Damir y Lorraine ¡Ay Cristo de Zaragoza! ¡Dame esa luta que vuelva! ¡Ay Cristo de Zaragoza! ¡Dame esa luta que vuelva! Te vengo a pedir una cosa, cuídame a la pelionera Te vengo a pedir una cosa, cuídame a la pelionera Pero si ella no me quiere, dice me voy a morir Por cosa de las mujeres es que ya la pasa así Pero si ella no me quiere, dice me voy a morir Por cosa de las mujeres es que ya la pasa así Luma y me va, Claudia y Díazita en Bogotá ¡Va a! ¡Va a! ¡Va a! ¡A! ¡Va a! ¡Va a! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ella no me quiere quizás me voy a morir Por cosa de las mujeres es que yo la paso así Pero si ella no me quiere quizás me voy a morir Por cosa de las mujeres es que yo la paso así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!